Karol G, una de las cantantes más icónicas de Latinoamérica, ha conquistado a sus seguidores con su música y su estilo inconfundible. La bichota, como es conocida, ha hecho bailar a todos con sus canciones pegajosas y ha puesto en alto el género urbano. Además, su influencia en la moda es innegable, especialmente con los colores vibrantes que ha lucido en su cabello. La nena de Medellín ha pasado de un castaño a un profundo azul, lo que inspiró a muchas de sus fanáticas a teñirse el cabello o usar pelucas azules en sus conciertos. Este cambio marcó un hito en su carrera musical y posteriormente Karol G sorprendió con un llamativo color rojo, conquistando nuevamente a todos sus seguidores. Más recientemente ha optado por un delicado tono rosa que ha mantenido por más de un año. En unas selfies inolvidables, Karol G se mostró con una blusa con estoperoles plateados que resaltaban su cintura, mientras lucía ondas naturales y trenzas en su cabello. La intérprete de Mañana Será Bonito sigue marcando tendencia tanto en la música como en la moda, consolidándose como una verdadera ícono en ambos campos. La intérprete de Mañanaé Gracias por ver el video.